Nosotros pertenecíamos a ese grupo y ahora nosotros trabajamos de ordenanza. Nos dejaron afuera porque dice que solamente van a quedar las chicas que tienen expediente. Nosotros trabajamos hace tres años y queremos una solución porque queremos trabajar. La mayoría de las chicas son mamás solteras, es nuestra fuente de trabajo y nos parece injusto que nos hayan dejado de lado. Ahora, esto tiene que ver con el ingreso que tuvieron en la época de COVID, donde eran definidos como justamente la primera línea y esenciales. Sí, desde ese momento que nosotros estamos trabajando, nos arriesgamos a todo y lo mismo trabajamos en tiempo de pandemia y seguimos trabajando. Hay chicas que incluso hicieron más de cuatro horas en los establecimientos y es algo necesario porque hay escuelas donde no hay ordenanza. Claro, en ese momento con contrato COVID, pero ustedes no ingresaron dentro de los contratos COVID. No, no ingresamos. Estamos pidiendo la vinculación, ni siquiera que nos pongan en planta todavía, sino una vinculación para todas las chicas, las que tengan expediente y las que no también. Ustedes ya hablaron con alguien del Centro Cívico Granbur, de Casa de Gobierno. Nos cansamos, hicimos petitorio, estamos viniendo desde la semana pasada y no hay respuesta. Nos dicen lo mismo, que tenemos que esperar, esperar, pero no podemos esperar. Que sean sinceros y nos digan, miren chicas, ustedes no trabajan más y veremos qué hacemos. Pero nosotros no creemos justo que estos tres años se tiren a la basura, que dimos todo en cada colegio. No solamente en los colegios, hablaba con una compañera, también en esta universidad que abrió la provincia, la Upateco, también había un convenio donde se prestaban servicios ahí. Sí, la verdad que sí. Y hasta en otras partes que también hay chicas que estaban trabajando, devolviendo las horas. ¿Dependen del señor de Mitrópulo? Es lo que nos dicen ahora, nos pasan para un lado, nos pasan para el otro, pero no tenemos respuesta de ningún lado. ¿Van a seguir acá en las puertas del Centro Cívico Granburgo? Nos vamos a quedar acá, vamos a tomar medidas de fuerza si es necesario. Vamos a empezar con una campa y si no es una campa, nos vamos a encadenar, pero queremos una solución. ¿Cuántas son las mujeres que hoy están justamente damnificadas por esta decisión del no contrato? 270 chicas.